Oye, tenemos un absurdo salvaje que sí quisiera yo comentar. Échale. Porque tenemos el hashtag Ernesto, hablando de Body Positive. Ah, mi amor. Donde tenemos aquí... Me pongo de pie. Por favor, tenemos este... Ernesto, te amamos. Acá está, exacto. Tenemos este tweet del Museo de Memoria y Tolerancia, donde Ernesto se volvió viral al ser fotografiado al asistir al estreno de Barbie y ha sido víctima de violencia digital. Aquí lo grave. Y quiero aprovechar para que sí funemos, porque hay un nivel no solo de irresponsabilidad, sino de violencia y agresión por parte del portal... Y delitos, ¿eh? Delitos, que ahorita vamos a hablar de eso. Sí. Noticias del portal Noticias Sur de Texas y Matamoros, que ya ofrecieron una disculpa, pero están los videos de seguridad del Cinépolis, donde esto sucedió, donde el fotógrafo no estaban cubriendo... No lo acosaron. Lo acosaron. Lo cazaron. Lo papagasearon. Exacto. Y recordemos que nuestro país, además de la ley Olimpia, donde el distribuir fotografías de la vida privada a las personas sin autorización, con un fin humillatorio, es un delito. Y existe el delito contra la dignidad de las personas, que también es un delito, no es delito de cárcel, es una pena que no amerita cárcel, lamentable. Fíjense qué grave, qué mal estamos ahí. ¿Qué onda la legislatura? Por favor, échenle ganas. O sea, de verdad, ¿cómo puede ser que el daño psicoemocional no tenga el mismo peso de sanción ante la ley que el daño físico, cuando lo que le hicieron a Ernesto, o sea, lo pudo haber inducido al suicidio? Sí. Esa es la irresponsabilidad que tenemos en las redes y en los medios. Una persona con una psique más fácil puede caer en actos de suicidio o de autolesión. Entonces, realmente denunciamos y boicoteamos, por favor, este sitio de noticias porque es gravísimo. No, no por Ernesto porque además salió, se atrevió, me rompió el corazón llorando. Lloramos tú y yo con Ernesto. No, lloramos como puerco, por eso, oye... Porque no se vale hacer esto, todos traemos batallas, no hay batalla pequeña, Pedro. Y no se vale. Y lo que tenemos que hacer es abrazarnos y arropar, sobre todo a las personas que se atreven a ser ellas mismas.